No, no, soy feliz acá. Yo levanté a las 5 de la mañana y vendé el negocio y después yo levanté a limpiar los niños y mandarlos para la escuela y después yo hacer desayunas, después yo me barré, limpié y fregar y después yo hacer la comida de la tarde para mi esposo y los niños que vienen a las 12 y después de la noche yo haga un poco de cena. De la mañana levantar igual a las 5 para trabajar. Me llamo Francesca, yo tengo 25 años, tengo 3 niños, el primero tiene 12 años, vivieron conmigo y en Santiago con su papá y a mí me gusta trabajar mucho, yo trabajaba en Bahía Ibe, en una restaurante y después que viene el virus, la enfermedad, me cancelaron el trabajo y después me dan algo del dinero, ahora puse un colmadito porque no tenía con qué mantenerme, con los muchachos, con mi familia. Aquí pago 5 mil pesos de casa mensual y mi marido trabaja pero no tiene un trabajo fijo, trabaja construcción un día sí, un día no y así que mantenemos con la familia pero no hay mucha cosa, la cosa está muy duro. Aquí tengo poca familia, tengo poca tío que viví, que me crió aquí porque yo salí de allá con 4 años, de Haití. Mucho pobre, hay gente a veces que se mueve hasta de hambre, no tiene con qué mantenerse. Se llama Emanice, yo tengo 26 años y yo tengo 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Yo salí a Haití, yo vine para acá a buscar la vida y mi marido no trabaja porque no tiene ni nada. Yo tengo a mi papá Haití, mi familia, mi mamá, mi hermano, 2 familias Haití. Yo no tiene ni nada para ayudarlo. Mi marido pone un par de días de trabajo, un día pone un día de trabajo, un día no, sentado y después se fue a buscar trabajo de nuevo. Hola, soy Marisela, de 40 años de edad, venezolana, con 3 hijos, viuda. Vine a este país, profesional de la salud, vine a este país buscando una mejoría de trabajo debido a la situación de un país que estamos pasando. Llegué aquí hace 2 años y medio trabajando, trabajé en una chocolatera. Ahora decidí independizarme, montar mi propio colmado. Gracias a Dios me ha ido muy bien. No soy feliz acá. A pesar de la situación, deseo ir a mi país todos los días. Me gustaría que el país se cambie, cambie, que ahora porque el que tiene ayude al que no tiene. Me gustaría que el que tiene piensa mejor con el país de nosotras, en la República Dominicana. Yo quiero mejor la vida por niños porque no tienen ni nada para ayudarlos. Me parece que es un país muy pobre. Obteniendo tanto dinero. Lo que se muestra el país no es República Dominicana. Es riquezas. La verdadera República Dominicana es romana o esto que estamos viendo en este momento. Esto realmente es la verdadera República. Por eso el Estado debería ser más por el Estado, por su país. Como el Estado. ательно vuelvo a mi país vagy... R